Son, 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 Son Ya conseguiste lo que buscabas mi bien, ya conseguiste lo que buscabas mi bien Déjame vivir en paz Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Abuelo ya, abuelo ya, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio, ¿qué más quieres tú de mí? Déjame vivir en paz ¿Qué más quieres tú de mí? Ataca Johnny La calidad 5 estrellas San, 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 San Cali Caliño Oye, mira cómo viene mi sonora ¿Qué más quieres tú de mí? Sigue tu camino ya ¿Qué más quieres tú de mí? No me moleste, no me moleste, no me moleste ¿Qué más quieres tú de mí? No me hagas más sufrir ¿Qué más quieres tú de mí? Ay mira, 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 pero vete ya Desde la zona sur, el pequeño gigante, la, la, la máxima autoridad ¡No! 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 Gracias por ver el video.